Ay, cuánto cuesta la fama Te preguntan, yo no sé Ay, cuánto cuesta la fama Te preguntan, yo no sé Un centavo y todo el alma Tu mañana y tu ayer Ay, cuánto cuesta la fama Te preguntan, yo no sé ¿Y qué ganas con la fama? Te preguntan, ¿dónde voy? ¿Y qué ganas con la fama? Te preguntan, ¿dónde voy? Soledad por la mañana Hay un vacío en el corazón Ay, qué ganas con la fama Te preguntan, ¿dónde voy? Malando me encuentro Estoy vacío por dentro Subo hasta el sol y me quemo Y cano y venda loca Igual hoy me ahogo Todo lo que toca es oro Como el rey mi Dios me odio Cuánto cuesta la fama Como te conto en la fama Mira mi vida y verás ¿Cómo te conto en la fama? Mira mi vida y verás Silencian a mis palabras y critican ¿Cómo soy? ¿Cómo te conto en la fama? Mira mi vida y verás ¿Cómo se escapa en la fama? Alguien ven y sálvame Ya perdí mi nombre y alma Mi palabra renuncié ¿Cómo se escapa en la fama? Alguien ven y sálvame Malando me encuentro Estoy vacío por dentro Subo hasta el sol y me quemo Y cano y venda loca Alguien ven y me ahogo Todo lo que toca es oro Como el rey mi Dios me odio ¿Cuánto cuesta la fama? Malando me encuentro Estoy vacío por dentro Subo hasta el sol y me quemo Y cano y venda loca Cuánto cuesta Cuánto cuesta Todo lo que toca es oro Como el rey mi Dios me odio Cuánto cuesta la fama Cuánto cuesta Cuánto cuesta Cuánto cuesta Cuánto cuesta la fama Cuánto cuesta 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 Cuánto cuesta